buenos días amiguitos cómo están el día de hoy tengo un libro muy bonito para leerles es un libro que se llama el pastorcito mentiroso es una fábula que son fábulas fábulas son historias que la mayoría de las veces los animales hablan y que al final de cada fábula nos dan una lección o nos dan una moraleja si esa es la palabra moraleja el escritor el autor de estas fábulas se llama esopo esopo era un escritor griego que escribió muchas fábulas en su vida y cada fábula tenía un mensaje el día de hoy vamos a leer el pastorcito mentiroso está como le llamamos esta parte portada las partes de libros son portada contra portada lomo y aquí podemos ver el título el pastorcito mentiroso aquí en la parte de abajo nos dice que esopo es el escritor y el ilustrador se llama jeff aquí tenemos el ilustrador la persona recuerden ilustrador es la persona que hace los dibujos autor es la persona que los escribe muy bien si vemos aquí en la portada vamos a hacer predicciones y vemos aquí en la portada que podemos ver a un niño que va gritando y hay ovejas en la parte de atrás el escenario podemos ver que es el campo el escenario es el escenario donde suceden las cosas suceden las historias entonces aquí podemos ver que es el campo el personaje quizá puede ser el pastorcito verdad porque dice pastorcito y hay una palabra que vemos aquí que dice mentiroso que es ser mentiroso o que son las mentiras las mentiras son cuando hablas y no dices la verdad esas son mentiras cuando no dices la verdad cuando no dices lo que es lo que en realidad pasa verdad entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este pastorcito mentiroso vamos a comenzar a leer nuestro libro vamos a abrirlo dice el pastorcito mentiroso un día un pastorcito estaba cuidando sus ovejas acuérdate que un pastor son aquellos que están encargados de cuidar a las ovejas así se les dice pastores que las llevan a que coman las cuidan a que no vengan este animales y se las quieran comer o las quieran atacar y para que también estén todas juntas que no se pierdan el pastorcito siempre tiene que estar observando a las ovejas verdad entonces aquí tenemos este pastorcito que está sentado debajo de un árbol y está cuidando las ovejas estaba muy aburrido dijo estoy muy aburrido y quería hacer una broma el pastorcito estaba pensando estoy tan aburrido que quiero ser una broma que haré que haré y se puso a pensar ya sé que voy a hacer dijo el pastorcito le voy a hacer una broma a la gente del pueblo porque un día me dijeron cuando necesites ayuda háblanos para poder ayudarte entonces el pastorcito dijo voy a hacer una broma a la gente del pueblo voy a gritar ayuda el lobo gritaba el pastorcito ayuda que viene el lobo que viene el lobo ves como está aquí gritando y todas las las personas del pueblo corrieron a ayudarlo no había un lobo el pastorcito se rió y mira el pastorcito aquí jajajaja los engañé no es cierto no venía ningún lobo estaba sonriendo y acarcajada diciendo que no era cierto como era eso es una mentira verdad hay pastorcito a la semana siguiente lo hizo de nuevo ayuda el lobo ayuda que viene el lobo ayúdenme por favor gritaba el pastorcito y otra vez las personas del pueblo corrieron a ayudarlo agarraron todo lo que podían vamos vamos a ayudar al pastorcito porque está el lobo ahí se va a comer a las ovejas y las va a atacar vamos a ayudar al pastorcito y otra vez no había lobo otra vez el pastorcito se estaba riendo mira puedes ver una vez más una vez más son puras mentiras no estaba diciendo la verdad solamente estaba jugando lo que pasa es que estaba aburrido dijo el pastorcito y mira la cara de la gente así como enojado esto no nos está gustando nada dijeron porque ellos estaban haciendo sus cosas estaban en el trabajo y cuando escuchaban que el pastorcito gritaba dejaban todo lo que estaban haciendo y corrían vamos a ayudar al pastorcito vamos a ayudar al pastorcito luego un lobo de verdad apareció ahora mira la cara del pastorcito está asustado al ver que en realidad viene un lobo mira la cara de las ovejas oh el lobo el lobo ayuda bebe estaban todas asustadas verdad ayúdanos pastorcito mira el lobo nos va a atacar decían todas las ovejas y ahora otra vez gritó el pastorcito ayuda ayuda que viene el lobo que viene el lobo ayúdenme ayúdenme que creen que va a pasar que va a pasar con las personas ya dijo dos veces mentiras que creen que va a pasar utilicen su imaginación y su predicción también que va a pasar que va a pasar con la gente cuando ya van a escuchar por tercera vez que el lobo está gritando ayuda ayuda que viene el lobo que viene el lobo ayúdenme y esta vez si era real porque estaba aquí el lobo mira el lobo ya está aquí siguiendo a las ovejitas mira ayúdenos decían las ovejitas ayúdenos por favor bebe todas están así gritando ayuda ayuda también gritaban las ovejitas y el pastorcito aquí gritando ayuda nos está atacando el lobo pero ahora nadie fue a su ayuda nadie fue a ayudarlo y toda la gente así como que no escuchamos nada no escuchamos nada son puras mentiras el pastorcito está aburrido mira aquí podemos ver al pastorcito donde está gritando ayúdenme 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 y todos ellos así como no tú ya has dicho muchas mentiras ya no te vamos a creer más imagínate pobre pastorcito verdad todo asustado y todas las ovejas también así gritando ve 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 El lobo ahuyentó a todas las ovejas del pastorcito, ya se fueron todas, mira, y el pastorcito, oh no, ¿qué pasó? Ya se fueron todas mis ovejas. Está muy triste, ¿verdad? Ay, pastorcito, ¿ya ves lo que pasa por decir mentiras? El pastorcito aprendió la lección, ahora ya aprendió la lección. Las personas no le creen a una persona que dice mentiras, incluso cuando dice la verdad. Esta vez sí estaba diciendo la verdad el pastorcito, pero como ya había dicho muchas mentiras, ya no le creían. Y es por eso que es muy importante decir siempre la verdad, amiguitos, porque el día que digas, si dices muchas mentiras y el día que digas la verdad, ya no te van a creer, ¿verdad que no? Porque imagínate que le dices a mami, mami, no quiero hacer la tarea porque me duele la panza. Ay, mami, me duele la panza. Ay, me duele mi pancita. Y mami te dice, está bien, mijito, no hagas la tarea y te voy a dar algo para que no te duele la panza. Y luego otra vez, mami, mami, no quiero hacer la tarea porque me duele la pancita. Ay, y son mentiras, no te duele de verdad. El día que en realidad te duele la pancita, le dices, mamá, es que me duele mi pancita. Y mami, de veras, me está diciendo la verdad, mijito. Ah, sí, mamá, ahora sí te estoy diciendo la verdad. Mi pancita me duele mucho, mami, me duele mucho. Y ves, mami ya dice, ay, ya no sé si creerte, mijito, porque como me dices mentiras. Entonces, es por eso que debemos de decir la verdad siempre para que el día que nos pase algo, nos crean, ¿verdad? O que tengamos que venir a contar una historia que nos pasó en la escuela o algo que te pasó en la escuela, mami te diga, o yo sí le creo a mi hijo porque mi hijo no dice mentiras. Él siempre dice la verdad. Así que esta es la lección que nos da esta historia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La lección que nos dio esta historia es acerca de no decir mentiras, porque si no te va a pasar lo que le pasó al pastorcito, que cuando diga la verdad, nadie le va a creer, ¿verdad? Muy bonito cuento. ¿Les gustó, amiguitos? Sí, a mí también me gusta mucho. Desde que estaba pequeña lo leía y lo escuchaba primero. Cuando no sabía leer, lo escuchaba. Después que aprendí a leer, ya lo pude leer y, ¡ay, me encantan! Me encantan las historias y las fábulas porque cada una tiene una lección. Más adelante les voy a leer más fábulas con más lecciones. Continúen leyendo. Lean en casa. Lean todos los días porque eso es muy importante, el practicar la lectura, practicar la lectura. Pórtense bien. Lávense sus manitas. Lávate tus manitas con agua y con jabón. ¿Ok? Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Mr. Miño, aquí leyéndoles historias para que aprendan, para que aprendan mucho. ¿Ok? Cuídense. Bye, bye. Nos vemos. Adiós. Adiós.